Vamos a iniciar, como todos los lunes, con Ricardo Sheffield, que nos informa sobre los precios, el quién es quién en los precios. Antes, Ricardo, nuestro reconocimiento al equipo de Taekwondo que obtuvo medalla de oro, el equipo mexicano, en el campeonato mundial de Taekwondo de Guadalajara. Es un hecho inédito porque en 24 años siempre estaba en primer lugar Corea del Sur y ahora los mexicanos hicieron esta hazaña. En lo individual, Leslie Escaret Soltero García obtuvo también medalla de oro, Daniela Paola Sousa, medalla de oro, Carlos Adrián Sanzores Acevedo, medalla de oro, César Román Rodríguez Hernández de plata, Brian Andrés Salazar Pérez, bronce, Brandon Plaza Hernández, bronce y en equipo, oro. Es un orgullo para México y nuestras más sinceras felicitaciones a ellos, a sus entrenadores, a sus familiares y amigos. Felicidades. Y ahora sí, Ricardo.